¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gustavo Navarrete y este es un avance de lo que tendremos este viernes en BSD. Los pequeños bastoneros del club de golf El Campanario siguen preparándose para sobresalir en el campo de golf. Es por eso que disputaron un nuevo torneo de convivencia. El club de golf El Campanario recibió a más de 30 niños y jovencitos que están protagonizando el torneo de convivencia no gira infantil y juvenil. Dicha competencia tiene como objetivo incrementar la experiencia de los pequeños bastoneros dentro del green para así perfeccionar su técnica y pulir cada uno de sus movimientos ejecutados en el campo de juego. Durante el torneo, los deportistas recorrieron nueve hoyos para demostrarse a sí mismos que la perseverancia y el esfuerzo son fundamentales para conquistar el triunfo. El torneo de convivencia no gira infantil y juvenil se compone de siete etapas y concluirá en este mes de mayo. Sin duda una oportunidad para que los golfistas definan su estrategia de juego y se sientan capaces de enfrentarse a grandes retos. Pues muy bien por los pequeños bastoneros del campanario que se están preparando para sobresalir en el campo. Y ya lo sabes, si desea conocer más detalles de este y otros eventos, no olvide consultar nuestra página de internet www.mqueretaro.com y seguirnos a través de nuestras diversas plataformas sociales. Yo soy Gustavo Navarrete, hasta la próxima.